Jerenías 42, 43 y 44 Ahora la lectura nos dice Estoy contigo, no temas Creo que lo que más sufre el ser humano es que cuando ve las circunstancias adversas, los problemas, las dificultades puede llegar a sentirse solo, vacío y no sabe qué hacer, cómo enfrentar, qué decidir y quisiéramos, consciente o inconscientemente, tener a alguien a nuestro lado Por eso algunos se quejan Me abandonaron todos, no tuve con quién contar Pero Dios ahora te dice Oye hijo, hija, yo te amo Estoy contigo No temas Tienes contigo, tienes a tu lado Al ser más poderoso del universo Habrá algo que puedas temer entonces Él te ama Y está contigo Dios te bendiga